Tenemos el puesto de mando unificado que es nuestro centro de operaciones, desde allí se articula la presencia de la Policía Nacional, la Armada también hace lo correspondiente en el sector del río, del muelle y al igual que las fuerzas militares. Ellos han estado muy prestos al llamado, tenemos activado pendiente las 24 horas, bomberos voluntarios, Defensa Civil que está haciendo también su aporte respectivo y desde aquí también seguramente del resultado de un Consejo de Gobierno que se va a celebrar en horas de la tarde, se va a hacer un llamado también general a algunas personas voluntarias que han expresado su interés de poder ayudarnos en el sentido de mitigar la concentración de personas que es hoy por hoy como uno de los temas que aún nos preocupan, no obstante se han ido mejorando ya este tipo de situaciones. Entonces el llamado, reiterarlo para que las personas que se acercan a hacer las compras de los alimentos no lo hagan de manera masiva, no lleven los niños, no lleven los adultos, vaya una sola persona, decirles que no hay por qué tener pánico, tenemos abastecimiento suficiente, entonces por favor, sencillamente evitemos la aglomeración de personas para que así podamos realmente mitigar lo que podría ser un impacto para nuestro territorio. Han habido algunas solicitudes puntuales para otorgar permisos de libre tránsito para esas personas que están laburando en estos horarios que están establecidos en el toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana a través de la Secretaría de Gobierno, envían un correo electrónico al correo institucional leonardo.gómez.gob.co, a través del correo electrónico se hace la solicitud, si es transporte en un vehículo, la identificación del vehículo y la identificación de las personas que van al interior de los vehículos para hacer el correspondiente permiso que se entregará prácticamente en el transcurso del día.